El lucro, Ena Bombay, ministra designada... Senadora designada. Senadora, perdón, senadora designada, exministra... Linda, la Ena, yo comencé ya con ella. Ena Bombay, como dice también mi amigo Felipe... Eso dice ella. ...se tiró contra Camila Vallejos. Ah, sí, esto es muy bueno. Vean lo que dijo, muy bueno. Ah, pero porque está picada, porque la Camila la trata de designar todo el pato. Es como... Es impactante la necesidad de Camila Vallejos de atacarlo todo. No dejó que el superintendente de educación escolar se instalara en su escritorio... ...para transformarlo en blanco de sus críticas. Yo la llamaría a aportar al país con una mirada más positiva. Ena Bombay, senadora Udi. Yo aquí, yo la llamaría a aportar más al país. Yo estaba conversando sobre el tema de la educación... ...y qué había pasado con los otros líderes estudiantiles, que qué pasaba con ellos. Y me hablaba, gente que trabaja en la política, me dice... ...qué es lo que pasa con los líderes, los cooptan. ¿Qué quiere decir cooptar a estas personas? Que llegan a los partidos políticos cuando están en pleno movimiento... ...se le acercan y le dicen, mire compadre, usted que tenemos ideas más o menos parecidas... ...por qué no se viene a trabajar con nosotros, véngase para acá... ...le empiezo a pagar al tiro alguna asesoría y se deja de revolverla. Eso pasó durante muchos años en la educación en Chile... ...hasta que las Camilas Vallejos y la gente que está hoy en día en las calles... ...dijeron, no vamos a aguantar más que nos coopten... Ahora, te quiero recordar que Camila Vallejo es de la juventud comunista. Sí, claro. Pero bueno, pero sigue en la marcha, sigue protestando, sigue en esta. Entonces, claro, uno dice, ¿qué ha pasado con las generaciones anteriores estudiantiles... ...que de repente están y de repente desaparecen del mapa? Es que yo también me hago una pregunta, siendo que... ...viendo toda la historia de lo que se viene como... ...viene en este crecimiento, de que la gente... ...y que hoy día las nuevas generaciones se empoderan, golpean la mesa, reclaman y fundamentan... ...y fundamentan, excelente. Entonces, tú decís, yo miro desde casa, ponte tú que un ciudadano normal, común y corriente... ...y digo, o sea, aquí, ¿qué es lo que pasa con el gobierno, la autoridad o los personajes involucrados? Cuando se sientan a conversar, ¿por qué es tan diferente el pensamiento tan distinto del otro... ...y no pueden llegar a algo tan sencillo, o sea, ¿por qué no se puede crecer? ¿Cuál es la idea, cuál es el fundamento que en esas reuniones se coloca... ...para no entender que lo que se está pidiendo es algo transversal y básico? Es el cimiento para toda una proyección, para todo...